¡Muchas felicidades! ¡Feliz Año Nuevo para todos! Seguimos hasta aquí en Market Economía y Negocios. Will, se está doblando de manera reiterativa que para el año que viene el gobierno debe iniciar haciendo un esfuerzo, manteniendo las ayudas sociales, pero que ya para el 22 obligatoriamente en este país hay que tener ya una reforma tributaria, una reforma fiscal integral previo a que se firme el pacto eléctrico. ¿Tú qué piensas de esta discusión? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo recuerdo un programa, el programa que teníamos en el canal anterior con Mónica, antes de las elecciones del 16, yo mencioné que debería haber una reforma antes de esas elecciones. Llevamos ya años hablando de eso, públicamente y los periódicos y todo, y es necesario. Una reforma no quiere decir un aumento, evidentemente, a todos los niveles de impuestos, pero sí ajustar los impuestos. No puede el país seguir así y endeudándose de la manera que se ha endeudado. Ha tenido que hacerlo, no cabe duda. El crecimiento de República Dominicana en los últimos años se debe precisamente en gran parte al endudamiento, que haya sido debidamente dirigido a los sectores más importantes, que haya habido un escape de dinero que no fue bien usado, todo eso, pero de hecho sí. Y ahora es necesario por las circunstancias que tenemos. Realmente me preocupa, como dijo el mundo, empezando el espacio, la catástrofe de nuevo, como pasa todos los años, el gobierno hace todo el esfuerzo para que la gente en Navidad no se vuelva loca. Y nosotros pensamos que con la pandemia la gente iba a actuar con más cordura. Volvió de nuevo el problema, pero ahora viene fin de año. ¿Qué tú le recomiendas al gobierno que debemos hacer para que eso no sea tan lamentable? Muy difícil, Edi, tu respuesta. Primero, tenemos la costumbre de pedir o solicitar o esperar que el gobierno resuelva todos los problemas. Desafortunadamente la pandemia, el que debe de poner más somos nosotros, los ciudadanos. Es un aspecto individual, es un aspecto de protección propia y protección ajena. La República Dominicana tiende, como muchos países, a un elemento de individualismo extremo. No tenemos el concepto social. Si tú analizas cómo la gente vive en edificios, no se dan cuenta que están compartiendo un edificio, el techo de uno es el piso del otro. Y tenemos que ser muy individualistas. Tal vez viene de los Estados Unidos, cada uno tiene un vehículo, si puede, y todo eso. El aspecto colectivo y la fortaleza de las instituciones, que es la base de la fortaleza colectiva, nosotros adolecemos de ello. Yo creo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es imposible que el gobierno, sea esto u otro, en cuestión de meses vaya a imponer la sociedad un elemento disciplinario que conlleva educación, conlleva costumbre dentro del hogar, en fin, una serie de elementos. Yo creo, y el mundo lo dijo, sí, el gobierno tiene que destinar fondos más allá de lo que tenía, que es uno de los problemas que tengo yo para la recuperación económica en el 21, más allá de lo que esperaba, para el aspecto salud. Y ya hay una deuda grande. Eso lo va a tener que sostener. Y, por consiguiente, va a tener que crear el equilibrio, que es lo que yo digo, la situación actual requiere de un equilibrio, que es entre salud y economía, recuperación económica. Y ese equilibrio es sumamente fino, es la hoja de una cuchilla, porque por la parte de salud, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no se hace. Y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la gente. Y por la parte de economía, es un filo de navaja, porque se hace una cosa, se abre algo, vuelve un rebrote, hay que cerrar este altibaja. Y no olvidemos que para que el país se recupere económicamente, tiene que crearse de nuevo los niveles de turismo que existían antes. Eso no depende del país. O sea, el gobierno actual ha hecho un esfuerzo enorme con el seguro de COVID, pero es que los otros países están cerrados y no van a viajar. Tan sencillo como eso. Y la situación económica también está difícil. Hay algunos que dicen, espera, yo tengo un ahorrito, pero a ver si me quedo sin empleo. Ese es el dilema. A principio de este gobierno, cuando se envió el presupuesto complementario, se aplicaron una serie de leyes, digamos que muchos las catalogaron de inconstitucionales, pero que además fue prácticamente rechazada básicamente por la clase media. Precisamente la clase media se tiende la idea de que fue la que realmente le dio el triunfo a Luis Sabinadero. ¿Qué tantas tensiones tú piensas que habrá el año que viene? En esa discusión de la reforma fiscal, si tomamos en cuenta que ya por ese intento el equipo económico ya envió un mensaje de cuáles son sus pretensiones, cuál es la visión económica que tiene y que aparentemente no va a ser bien recibida básicamente por la clase media. Mira, la clase media en todas partes del mundo es la que más sufre, porque la clase media paga los impuestos, es la que más consume el cápita y es la que paga impuestos siempre. No tiene subsidios como tienen, por ejemplo, las grandes industrias o sectores. Ahora lo hay para los pobres, lo ha habido siempre una ayuda a los pobres, pero la clase media está como el país en muchos de los índices internacionales. No somos pobres, pero tampoco somos ricos. Quiere decir que no nos beneficiamos de programas de pobres, pero tampoco tenemos los beneficios propios que generan las riquezas. Es decir, estamos en un intermedio, pero la clase media es muy delicada, porque la que mantiene el equilibrio en una sociedad es la clase media. Y es bien sencillo, los bienes que tiene la clase media, los recursos que posee o la riqueza que posee son obtenidas a base de esfuerzo y por consiguiente la evalúa muchísimo y aunque aspire a tener más riqueza, no va a sacrificar lo que tiene. El pobre evidentemente no tiene mucho que perder y por consiguiente se arriesga. Lo que hace que le dan. Y el rico, pues sencillamente, y no le cuesta en ese sentido, y el rico, pues sencillamente tiene mucho margen de pérdida. La clase media es la más delicada. Y tú analizas los países que son más estables o donde predomina, predomina la clase media. Nosotros no predomina en este país aún la clase media y luego hay manera de medir la clase media y no medirla, en base a los salarios que tienden a ser bajos. Así que yo creo que el conflicto este es no estudiarlo bien. Hemos tenido en el mundo mucho tiempo para estudiar las debilidades que tenemos. Cuando hablamos de impuestos tenemos que pensar en los subsidios que hay a ciertos sectores. Son justificados. Hay subsidios que se pueden hacer para promover un sector, pero de un momento a otro tienen que pensar que hay que quitarlo. Y no hay que leerlo. Después que un sector no está desarrollado no hay por qué subsidiarlo. Por supuesto, no podemos. Entonces hay muchos escapes. Hay muchos escapes, estemos claros, de impuestos. O sea, que es hacer una ley justa, no afectar un sector más que otro, sino una ley justa. Y eso se revisa, no es la Biblia. Para salir realmente de la crisis económica que estamos hablando, no solamente en el país, sino a nivel planetario, tenemos que tener el efecto positivo de la vacuna. Pero como tú dijiste al inicio, primera vez en la historia de la humanidad, que una vacuna se aprueba tan rápido. Hay escepticismo con relación a la efectividad de la vacuna. ¿Qué tú piensas de estas vacunas? Oye, son varias. Son tres vacunas que se están aplicando. ¿Qué tú piensas de eso? Y con relación al contrato que hizo el gobierno para empezar a vacunar aquí en el mes de marzo. El gobierno, el contrato está bien. Yo no creo que podíamos anticipar. Estamos viendo los países donde están vacunando. Realmente son países que o tienen los fabricantes de las vacunas o subsidios del gobierno, porque tienen los fabricantes de vacunas, o tienen inversiones, algunos gobiernos, en esas empresas. O sea, hay influencia siempre grande, siempre puede más. Entonces, marzo es asonable. Lo que tenemos que pensar es que cuando se habla ahora mismo de la vacunación masiva, estamos hablando de miles de personas. Si en un programa que hice no hace mucho decía que nadie había hablado de qué porcentaje de la población debería ser vacunada para nosotros sentirnos seguros. Yo dije un 70, un 80, un 90. Posterior a ese programa, interesantemente, vi un artículo de la Organización Mundial de la Salud que indicaba que mínimo 70. Bueno, son 7.800 millones de habitantes en el mundo. Yo no espero que se vayan a vacunar los 5.000 y pico de millones en todas partes. Pero si nosotros tenemos 10.800.000 y consideramos, por el tamaño del país, por las urbes que la población está concentrada, por el turismo que queremos atraer y demás, evidentemente nosotros tenemos que tener un mínimo de un 70%, ¿no? Cuando menos. 70% en dos dosis, dos dosis, representa un 140% de la población que tiene que ser vacunada. La vacuna más barata es la Oxford-AstraZeneca, que cuesta como 4 dólares o 5 dólares y se puede mantener en frigorífico, temperatura de un frigorífico cualquiera, 4 o 8 grados. Mientras que la Moderna y la Pfizer tienen que estar en temperatura de por lo menos 30 bajo 0 centígrado y la vacuna sale una de 25 a 30 dólares, la otra 40 dólares la dosis. No es fácil vacunar a todo eso en el mundo. Y luego tenemos que ver qué duración tiene la vacuna. Lo que tú dijiste antes, científicos, sí como no, pero las pruebas tienen que ser hechas. Que en vez de 5 a 10 años sean 3 años, ok, pero no meses. ¿Qué efecto tiene la vacuna? ¿Por cuánto tiempo va a durar? Esta nueva cepa que está surgiendo, ¿qué efecto va a tener? ¿Cómo va a durar eso? En fin, hay muchas, yo no estoy poniendo la película fea, es que tenemos que ser realistas. Si todo va bien, para mí la recuperación podemos verla ya en el año 2023, porque se requiere tiempo. Mientras tanto, hay industrias o sectores que van a desaparecer y debilitándose, y otros nuevos en la economía nacional. El Banco Central ha insistido en que el año que viene nosotros podríamos recuperarnos a nivel de crecer hasta un 6%. La Cepal lo ha puesto en el 4%. Yo diría que cualquiera de las dos son buenas. ¿Cómo lo ve usted? Sí, si tú partes del Producto Interno Bruto de este año 2020, no te olvides, recuerda. No, no, yo porque yo soy. Pero fíjate, fíjate. Hay un crecimiento negativo. Exacto, vamos, exactamente, hay un crecimiento negativo. Vamos a compararnos con el año 19, que era 5% positivo. Si es con respecto al 19, posiblemente hasta que crezcamos negativo. Ok, si estamos negativo 6, creo que tú dijiste, Edi, ¿no? 6. Y nosotros vamos a crecer un 3, vamos a estar negativo 3, claramente. Es un progreso. Lo que yo temo es que, tal vez, por tratar de animar, por tratar de ayudar a que tengamos esperanza, no quitarnos la esperanza, tal vez la cifra la estamos viendo muy positiva. Yo prefiero verla lo peor, y después que venga una cosa mucho mejor, a no verme anticipando algo muy bueno, algo positivo, y después no tenerlo. Vuelvo y repito, el turismo es gran punto de interrogación. Otra cosa que no se menciona, el euro está a 1,22. Nosotros importamos cosas de Europa, sobre todo los supermercados, 1,22. El dólar se ha debilitado. El yen está a 1, a 103. Venimos de 112, 113. La panega de trigo está a 600 y pico de dólares. Eso estaba en la época que yo hacía los programas, 400, 500, como mucho. Nosotros consumimos trigo, pan. ¿Y el petróleo está aumentando? El petróleo está aumentando, está en el intermedio de Texas, está como 48 y pico, y el Brent, que es más universal, en 51 y pico. Pero de todas maneras, fíjate que el gobierno ha aumentado la gasolina, pero el crecimiento, el aumento de las dos semanas, no se corresponde con el barril de petróleo. Y la gasolina cerró, bueno, estaba esta mañana, en 1,38 el galón en Estados Unidos. Es decir, eso va a subir. La exportación es nuestra, la hemos sostenido bastante bien. El oro se mantiene en 1,880, 1,900. Eso es interesante, pero el volumen lo que representa. Las remesas también han ayudado, tampoco exorbitantemente, pero sí hay que tener presente que Estados Unidos ahora está viendo, con la cantidad de casos que tiene, que es muy probable que empiece a subir otra vez desempleo. Para los dominicanos, para los latinoamericanos, eso puede ser. Se anticipa que una tercera parte, un 30%, digamos, no, un 30% de los pequeños negocios en Estados Unidos van a desaparecer si no se les da ayuda rápida y sostenerlo. Y de manera muy particular, por ejemplo, el incremento del petróleo aquí es un problema porque ese es un precio político. Entonces, le crea problema de gobernabilidad al gobierno, no es la redundancia, cuando se ve obligado a incrementar el precio del petróleo. Y es un impuesto al que el gobierno no puede renunciar. No puede renunciar. Precisamente por la dificultad que está teniendo en los ingresos. No puede. Don Bill, hay algo interesante. La economía dominicana, como usted ha dicho, se sustenta en servicios y materia prima. No existe posibilidad de que se alcance el desarrollo que han alcanzado los tigres asiáticos, si no nos focalizamos hacia una economía, hacia la educación, hacia la matemática, la tecnología. ¿Cuándo haremos ese tránsito en la República Dominicana? No sé ahora con Luis. Luis, la pregunta de los 100.000 millones de dólares. Este país tiene la facultad de saber cuáles son sus problemas. O sea, si tú vienes en un taxi del aeropuerto aquí, el chofer te va a indicar todo. Y todo es verdad. El problema es hacerlo, ejecutar. Ese es el dilema. El clima no nos ayuda. Tú sabes que las culturas están muy influenciadas por el clima. Y este clima es de improvisación. Podemos ir a la playa todos los días del año. Aquí no hay que prepararse para el invierno. Yo hice un estudio propio de eso. Es decir, muy difícil. Sí, eso es ideal. Pero los resultados de mejorar la educación a los niveles que se requieren, que ahora hemos retrocedido, porque este sistema virtual, esto es un dilema enorme y va a abrir más la brecha, porque los ricos que van a colegios privados tienen un sistema más eficiente y todos tienen computadora y demás, mientras que a los pobres no les llegan ni la energía eléctrica. Es decir, los programas que se hagan de educación, el resultado es a medial y largo plazo. Es muy difícil verlo en esta generación. O sea, eso va a tardar. Las universidades tienen que crear centros de estudios, de investigación, etc. En fin, es mucho más complejo que esto. Y hay que dedicarle y destinarle mucho dinero a eso. Es decir, sí, sería lo ideal, pero el problema que tenemos ahora es un problema inmediato. Los próximos dos años son clave. Porque si no, por ejemplo, hablamos ustedes de la banca y nos dicen los miles de millones nuevos de préstamos. Sí, pero vamos a ver qué pasa con la calidad de los préstamos. Banco Central habla que la delincuencia subió de 1.7 a 2.2. Me parece muy bien, pero los préstamos que se han tenido que renovar porque no había recursos para pagarlos y aparece como préstamos nuevos, préstamos renovados, no quiere decir que sean buenos, porque de momento que un deudor no pueda pagarlo, ya hay tres puntos de interrogación. Que sea por el COVID o no sea por el COVID o porque haya que hacerlo para que no colapse la economía, el hecho es que después vamos a vivir las consecuencias de eso. Y algunos de esos negocios que son pequeños o medianos es posible que no puedan subsistir. Francamente, no se trata de que los intereses estén bajo solos, es la calidad de riesgo. No hay tasa de interés que te justifique un riesgo que no sea aceptable. Que haya que hacerlo, sí, pero tiene que tener un gobierno con muchos bolsillos para decir, bueno, en este país tenemos 50.000 millones de dólares disponibles para fortalecer la banca mañana si quiebra. No lo vamos a tener y otros países igual. Tenemos que pensar en todas esas circunstancias. Tal vez una de estas cosas no son bonitas, decirla en público porque no nos animan mucho. Pero son realistas. Pero cuando menos son punto a tomar en consideración. Bien, finalizó por el día de hoy, Eddie, como te dije. Pero sin un chiste ni nada así. Acuérdate que este es un hombre gracioso. Este es un hombre agradable. Este es un hombre agradable. Que iba a ser un programa. Pero déjame decirte esto, que Bill lo sabe. Le dice un gallego a otro que cuando es que una persona se decide a ser contador y el otro le dice cuando él se da cuenta que no tiene el carisma para ser exitoso como dueño de una funeraria. Eso que fue. Edmund que yo sé que estudió el ser contador y después lo dejó por esto que tiene mucho. El chiste viene de ahí. No era gallego. Por eso que no creo que lo hiciera. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!